Escúchenlo, boca bonita Raúl López El mexicano siempre suena de madre El mexicano Suéltalo 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 A todos los restos No hay con ese ángel Silvia Como dice Vamos, llamo de la cuerda ¡Echalo! Tóquenme, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo El pollo perdido El pollo perdido El pollo perdido La historia contenta Tóquenme la cumbia, señores ¡Echalo! Tóquenme las palmas cerezas Tírame bien, tírame vieja Tira, mujer, no seas pendeja ¡Qué cosa! Tóquenme bien, tírame vieja Tira, mujer, no seas pendeja Tírame bien, tírame... ¡Ay, pancita! Tírame bien Pa' que no te venga a cara de pendejo Tírame bien, tírame vieja Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, tírame vieja Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, mírame vieja Tírame bien, no seas pendeja ¡Echalo! ¡Cómo dice! Tírame bien, no seas pendeja ¡Cómo dice! ¡O sea pendeja! ¡Puta, arbolito! ¡Eiga! 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 ¡Parchicharrín! ¡Esecheza, maldita esquitín! ¡Las cancino, pueblas, pueblas! ¡Las cancino! Callejero de San Andrés ¡Listo El Mari! ¡Para Carlos! ¡Las cancino! Sonido Poderoso Mancho Barbie Tocque y toque en el alto Para el terrible llenero Chico Safari Sonrisas de San Gabi Venga de nuevo, señor Raúl López Los hijos de Chaco están de fiesta Javi, oscile, papá Tocque y toque en el cumbia En el cumbia Esto desde un cantador Moría con Tocque y toque en el alto Tírame bien, tírame vieja Tira mujer, no seas pendeja Tírame bien, tírame vieja Tírame bien Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, tírame vieja Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, tírame vieja Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, mírame bien Tírame bien, no seas pendeja Tírame bien, mírame bien No seas pinqueja No seas pinqueja ¡Aiga! ¡Paseja! ¡Repete el flujo a la casa! ¡Aiga! ¡Qué bonito! ¡Aquí mostruyes que se llama Brother Miranda Toluca la Bella! ¡Maldito Rojas! ¡Lomito Plus! ¡JL Toluca la Bella! ¡Venga! ¡Paseja! ¡Échalo! ¡Tóquenme la cumbia aérea! ¡Con la lindura o bueno! ¡Venga! ¡Aquita esa dinera! ¡Venga! ¡La hermosa cara de Cristian Dalles! ¡Paseja con Daniela! ¡Paseja con la cumbia aérea! ¡Lleca ni su esposa! ¡Las palmas cerezas! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mira mujer! ¡No seas pinqueja! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Échale cuatro ojos! ¡No seas pinqueja! ¡Venga! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mírame bien! ¡Se va!